Los besos se van a ver, perdón por confundir, amor por compañía Comprarte la idea de que un día tú me ibas a creer Amén Dicen que lo mejor va a la buena adiós Ese es muy fácil perdonar lo que le dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú no voy a invitar tu corazón Perdóname, perdóname Perdóname de nada más de lo que te esperaste bien Perdóname, perdóname De tu persona mía tú tuviste lo que ver Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Sé que lo mejor va a la buena adiós Ese es muy fácil perdonar lo que le dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú no voy a invitar tu corazón Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Perdóname, perdóname de nada más de lo que le dolió Gracias por ver el video.